Francisco Martínez Holguín, Yurit Espinosa Barrera, jóvenes ovinocultores del municipio de Progreso de Obregón, propietarios de la granja San Francisco de Asís e integrantes de la Asociación de Ovinocultores del Valle de Tulancingo, hacen una atenta y cordial invitación a las y los productores de Progreso y la región para que participen en la muestra gastronómica de Cordero en el marco de la Feria Tulancingo 2024. En esta edición número 16, en la muestra gastronómica que corresponde a la Expo Feria Tulancingo 2024, pues se hace un espacio para promocionar este producto, no solo de nosotros, sino de todos los ovinocultores, tanto regionales como nacionales. La finalidad, pues, hace rato lo platicábamos, es dar a conocer que la carne es muy versátil, no solo existe el mercado de la barbacoa, no solo existe el mercado de los cortes y el asado, sino también es un producto que se puede, pues, hacer de la mesa diaria, o sea, cualquier persona lo puede cocinar. Sí, como lo mencionaba Francisco, la verdad es que la carne de cordero es demasiado versátil, aquí en el Valle del Mesquitar tenemos esa bendición de tener al rey de los platillos de cordero, que es la barbacoa, que tenemos esa fortuna, esa herencia gastronómica, pero también hacer un poquito más de mención de que la carne de cordero la podemos consumir cualquier día de la semana, o tendría que estar así. Esa ha sido nuestra labor de un tiempo a la fecha, pues, ir tratando de promocionar, que hoy no se antoja porque está muy caluroso, pero podemos consumir un caldito de cordero, las abuelitas, de repente, también tenemos que ir retomando esas admisiones de los abuelitos. Yo recuerdo mucho cuando mi abuelita me mandaba, ve a ver si el vecino tiene, el vecino es barbacoa y de repente nos vendía carnero, le llamaban el carnero, que nos venda un poquito de carnero para hacer un caldito con verduras, para hacer un poquito de carnero en mole, un poquito de carnero en salsa verde con papales. Es tan versátil como la carne de cerdo, tan versátil como la carne de res. Le hemos ido dejando a lo mejor de lado por el costo, un poquito también porque toda la carne la queremos llevar a la barbacoa, pero estamos en ese trabajo en conjunto de tratar de llevar esta carne a la mesa de todos los días. Con la finalidad de innovar con el ingrediente principal que es la carne de cordero y dar un realce a los platillos de la cocina tradicional, con todo lo que nos brinda la naturaleza en el Valle del Mezquital, se buscará premiar a los guisados más originales y que cumplan con el uso de ingredientes locales, tales como flores, semillas, gusanos, entre otros. Bueno, se ha hecho mucho, ya se ha estudiado mucho la carne desde, no somos pioneros, entonces ya se ha estudiado bastante, ha encontrado buenos beneficios, entre ellos minerales como el selenio. En el suelo mexicano es un mineral que está muy escaso, una forma de consumirlo era directamente de una cápsula o algún tratamiento que nos recetara, o el médico familiar o algún nutricionista. En este caso podemos encontrar buena cantidad selenio en el cordero que mucha gente utiliza como tratamiento asmático. Por otro lado, tenemos una proteína de origen animal, una carne roja que podemos encontrar desde muy magra, con suficiente grasita, dependiendo del gusto, como dicen por ahí, según el gusto, son los favoritos. Niveles de proteína de 18 a 25, según la carne, la porción de grasa, tenemos grasas muy buenas, un omega 6, omega 3, que son grasas muy buenas para el organismo. Con esta actividad también se busca incrementar entre la población el consumo de la carne de cordero, la cual tiene un sabor exquisito y brinda importantes propiedades nutritivas y para el cuidado de la salud. Si bien es cierto, uno de los platillos más simbólicos en Hidalgo es la barbacoa, hoy estos jóvenes productores buscan abrir camino a través de la innovación, con la elaboración de diferentes recetas a base de carne de cordero, logrando obtener exquisitos platillos gourmet e incluso guisados más tradicionales y deliciosos que bien se pueden realizar en casa para disfrutar con la familia. Aquí tenemos un... ¿Qué le tenemos? Con una costra de nuez, es un platillo muy exquisito, el olor ahorita está demasiado fuerte, acompañado con un poquito de romero, esto podríamos catalogarlo como un platillo, pero pues para cuando viene el festejo, para cuando viene el cumpleaños, para cuando uno quiere darse un gustito. Por este lado pues tenemos unos tibones de cordero, en salsa verde, una tradicional que uno hace para cualquier día, acompañada con un poquito de calabaza. Y del otro lado pues tenemos unas galletitas con queso de oveja, semi madurado, acompañado con un poquito de mermelada de durazno, ahorita de temporada, para hacer un poquito el contraste, podemos tener una variedad de alimentos. Se está organizando un concurso de carne de cordero al mejor platillo, las bases de manera general, pues no debe ser gourmet, debe ser un platillo pues ornudo de la zona o del país. En la actualidad pues se ha utilizado mucho ya la carne de cordero, de una manera que la conocemos casi en todas las esquinas hamburguesas. Vamos a tratar de evitar esos platillos y darle realce a todo lo que sabemos cocinar en el Valle del Mezquital. Tenemos muchas flores, tenemos muchos productos y sobre todo sus productos de cordero que se dan pues dejado a un lado, que son bastante deliciosos. Entonces en esta decimosexta edición de la muestra gastronómica en Tulancingo, pues les hacemos la invitación no solo a participar, sino a degustar diferentes platillos a base de la carne de cordero. Dentro de este concurso nuestros jueces nos acompañan la señora Inés, ha sido dos veces finalista en el concurso más importante gastronómico en México, ¿A qué sabe la patria? Ella originaria de Chihuahua. Tenemos también la presencia de dos jueces que juzgan en la gastronómica de Santiago de Anaya, también tenemos la presencia de ellos, pues que pretendemos que sea una muestra gastronómica justamente representativa de todo esto que quisiéramos dar a conocer a toda la región, a todo el país, que todavía tenemos espacios disponibles si alguien está interesado en participar como convulsante. Pueden encontrar las bases en la página oficial de la Asociación de Omnocultores del Valle de Tulancingo. Somos los encargados en este momento, conmigo pueden checar más detalles e información o simplemente las bases 55, 45, 52, 52, 37. Las bases de la convocatoria para ser partícipes de esta gran muestra gastronómica se encuentran publicadas en las redes sociales de Granja San Francisco de Asís y de la Asociación de Omnocultores del Valle de Tulancingo. Tienes hasta el día miércoles 14 de agosto para realizar tu registro, el cual es totalmente gratuito, pues será el próximo sábado 17 de agosto la fecha para poder participar en esta muestra gastronómica en las instalaciones de la Feria de Tulancingo. Tenemos un punto de venta en la calle Mariano Escobedo número 24 o se la podemos hacer llegar hasta su domicilio. Pueden pasar también a este punto de venta, digo, ese lugar es muy conocido como Los Ocho Caminos. En esta ocasión, como decía Francisco, nos tocó organizar, no solo somos nosotros, somos un conjunto de productores, también algunos otros productores de aquí de la zona, de Progreso de Obregón, que trabajamos en conjunto, trabajamos pues por un fin común. Y bueno, yo creo que es válido volver a recalcarles que es una carne muy noble. No le tengan miedo, no le va a pasar nada. Yo creo que no todos somos expertos en la cocina, pero yo creo que con un poquito de interés basta para que podamos transformar esta carne en un platillo, pues de un manjar, algo muy delicioso, dejando un poquito a un lado la barbacoa, pero no le tengan miedo. Agarren una sartén, no necesitamos tener todo el set que vemos en las redes sociales, eso es porque ellos se dedican a esto, pero no, realmente es una carne, pues, muy versátil. No le tengan miedo. No, no hay ningún costo, solamente es que tengan la intención de participar. La muestra será el próximo sábado 17, en punto a las 2 de la tarde. Necesitamos que sea previa la institución, porque no tienen que gastar en su cordero, como parte de la asociación y del concurso o de la muestra gastronómica se les proporcionará la carne, solo tendrán, pues, creatividad, ingenio e ingredientes para poder armar su platillo. Les recuerdo, debe ser platillo, pues, que tenga con la temática de la mesa diaria, no platillos gourmet, no platillos de otros países, dependiendo la cantidad de participantes, como te lo mencionamos, no hay una inscripción, así es que no hay algo retractivo, pero eso lo trabajamos en conjunto con el presidente de la asociación. Está todavía por afinar detalles si es premio al único platillo, al mejor, o podemos hacer una premiación tercero, segundo y primer lugar. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.